La viruela del mono es una enfermedad viral zoonótica que ha pasado de un animal a un humano y pertenece a la misma familia que la viruela humana, aunque es menos agresiva. Se descubrió por primera vez en 1958 en colonias de monos mantenidos para investigación. Sin embargo, el primer caso humano se registró en 1970 en la República Democrática del Congo. Los síntomas de la viruela del mono incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos y una erupción cutánea que progresan pollas. La enfermedad se transmite por contacto directo con fluidos corporales, lesiones en la piel o superficies contaminadas y también puede propagarse de animales a humanos generalmente a través de mordeduras. Para prevenir la viruela símica, es importante evitar el contacto con animales que podrían estar infectados, practicar una buena higiene y seguir las recomendaciones de salud pública en caso de brotes. Aunque no existe un tratamiento específico, la mayoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas. Para Quiero TV, Gabriela Pasamonte.